Hola, si no te quieres perder del contenido de Ocurrencia TV, no olvides dar click en la campanita para que te llegue una notificación cada que suba video. Por ahí dicen que recordar es volver a vivir, y es por eso que el día de hoy te traigo 5 canciones que sirvieron como introducción a series televisivas, que ya sea que tengas 15 o 30 años, te causará mucha nostalgia recordar. Quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! ¿Cómo no recordar aquella buena serie de Disney en la que Miley Cyrus era la protagonista? Todo esto antes de que se volviera loca, claro está. Hannah Montana fue la serie más exitosa de Disney Channel, siendo nominada en 4 ocasiones a los premios Emmy y 2 a los BAFTA. Esta serie fue estrenada el 24 de marzo del 2006, terminando en el año 2011 tras 4 temporadas. El tema de introducción fue interpretado por la misma Miley Cyrus. Al igual que Hannah Montana, la siguiente serie también es de Disney, pero no fue igual exitosa, por lo que apuesto que muchos de ustedes no la recordaban hasta este momento. Número 4. Lizzie McGuire, We'll Figure It Out. Esta popular serie de Disney fue revolucionaria para el canal, ya que tenía una esencia peculiar para los programas de ese tiempo, convirtiéndola de esta manera en un ícono para Disney Channel entre los años 2001 y 2004. El tema principal original fue interpretado también por su protagonista, Hilary Dove. Para Latinoamérica, la canción fue versionada por la actriz de doblaje y cantante mexicana Maggie Vera. A veces ganamos, a veces fallamos, pero siempre vuélvelo a intentar, hasta podernos lograr. Lizzie McGuire. Número 3. Alve. 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 Alve fue una de las series más exitosas de los años 80. Cabe destacar que este es el único tema instrumental de la lista. La canción de nombre homónimo es interpretado por The Edwin Davids Jazz Band. No estoy seguro si este artista fue quien compuso el tema original, pero su canción suena idéntica. En Latinoamérica se usó esta pieza original, con la única diferencia de que contiene insertos en español, dichos por el actor de doblaje, Narciso Bosquets. Número 2. ¿Quién da níquel? Oh, here it goes. Oh, here it goes. Kenan y Kel fue una popular serie de Nick transmitida originalmente a finales de los 90s. El tema principal fue interpretado por el rapero californiano Kool Dio. El nombre de la canción hace alusión al rolling act de Kel al inicio de cada episodio, el cual fue traducido para Latinoamérica como... Y número 1. Drake y Josh. I found a way. Drake y Josh es probablemente la serie más exitosa y memorable de Nickelodeon. Contó con 60 episodios en 4 temporadas, además de una película. Muchos creen que esta serie fue una copia de Kenan y Kel, pero con un humor más blanco. Sí, sí, lo saben mal chistes. Pero en realidad fue basada en una escena del show de Amanda en el que Drake y Josh pelean por un camarón, lo cual se llegaría a parodear en el último episodio de la serie. Este tema fue interpretado por el mismo protagonista, Drake Bell. Y algo curioso con el opening es que varió mucho entre temporadas, cambiando escenas de episodios e intercalando el orden de los créditos entre los protagonistas. Y bien, esto ha sido todo, Currentes. Ya saben que si el video les gustó, no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todos sus conocidos. Yo soy su amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima.